Hola dejamos estas puntitas como de besos artistas con sus historias y sus proyectos ya están fuera y ahora cogemos la segunda parte de los proyectos y lo doblamos hacia adentro los tengo tanto rápido y los estoy doblando fácil porque ya lo he hecho previo y ahora las puntas hacia adentro lo doblamos hacia adentro lo doblamos hacia adentro bien dobladito bien dobladito para que se queden los cuatro proyectos aquí dentro de aquí una vez hecho esto vamos a doblar hasta que se revierta en un cuadradito muy chulo vale un cuadradito y ahora ya es solo meter los dedos en los huecos que quedan buruguesnita no 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 we no no sí